La policía de infancia y adolescencia ha logrado rescatar a 42 niños en este primer mes del año que estaban expuestos a mendicidad infantil. Las personas que usaron a estos menores con fines de mendicidad pueden llegar a ir a la cárcel por 3 a 7 años. La policía de infancia y adolescencia ha logrado rescatar a 42 niños y niñas en este primer mes del año quienes estaban expuestos a la mendicidad infantil. Las personas que instrumentalicen a menores de edad para la mendicidad forzada podrían pagar una pena de 3 hasta 7 años de cárcel. Estas campañas están enfocadas a nuestros padres de familia y a la comunidad general para que no utilicen estos menores. Son más de 1.300 campañas que se han hecho en las diferentes localidades de la ciudad de Bogotá. Asimismo, durante el año anterior se realizaron en compañía de la personería, en compañía del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Secretaría de Integración Social más de 24 operativos en donde se dejaron 124 menores a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La Secretaría de Integración Social presta hogares transitorios para que los padres que laboren en las calles puedan dejar a estos menores de edad y se les brindarán ayudas y comidas para evitar que estos pequeños sean víctimas de la mendicidad infantil. Nosotros contamos con el centro Abrazar. Este es un centro transitorio en donde los papás pueden dejar a los niños, están todo el día, reciben cuatro tiempos de comida y se hace un acompañamiento, actividades pedagógicas. Muchos de estos niños cuando llegan al estar tanto tiempo en calle tienen algunos retrasos en el desarrollo. No tienen esa capacidad de gatear porque están todo el día en brazo. Entonces lo que se hace es el acompañamiento y el reforzamiento. Aunque el 60% de los niños en estas condiciones son migratorios, algunos padres llegan en busca de ayudas y buscando un mejor bienestar para sus hijos, como es el caso de Claudio Ramón, quien llegó a Bogotá hace seis meses. Yo vengo para acá, es con un futuro mejor para los niños, que me den un empleo, ya que en Venezuela no se puede, y ponerlos a estudiar a ellos, la educación. La Secretaría de Integración Social habilita estas líneas telefónicas 310-879-2428 para que denuncien si se evidencia que algún niño está siendo víctima de mendicidad forzada por parte de terceras personas.